Bueno, I'm scared Hice la encuesta en mi servidor de Discord, pregunté que debería streamear Más gente votó por los Sims 2, así que vamos a hacer eso Vamos a jugar en Pleasant View o Vista Gentil porque es mi barrio favorito de los Sims 2 Sí, miren qué bonito se ve Voy a poner un lote vacío aquí y ahí va a ser donde va a vivir nuestro fundador A ver, empty lots Voy a poner este de 5 por 5 porque no necesitamos algo más grande Le voy a poner 1, 2, 3, Lama Avenue En fin, ustedes díganme, deberíamos empezar con un hombre o con una mujer ¿Y qué apellido le ponemos? Alconholic Ok, le voy a poner holic Y creo que va a ser un hombre porque me gustó Alconholic Va a tener pancita porque pues se supone que es alcohólico ¿Deberíamos dejarlo rubio? No sé, yo la verdad pensaba ponerle este pelo rojo o no, se va a trabar otra vez Ah, miren, miren, así, rosita Siento que parece Justin Bieber así ¿Por qué descargué este pelo? Muy caro Está horrible Ya sé, pero que no tengo cabellos para hombres ahorita ¿Saben qué? Creo que lo voy a dejar así ya A ver, este... Llegan los números del 1 al 6 Ok, ya volví Este, el número 4 ganó Así que este sim va a 1, 2, 3, 4 Va a ser, este, de aspiración de conocimiento Estos sims normalmente como que Ahm... Quieren, quieren saber más Quieren dominar todas las habilidades y así Ahm... Yo, yo personalmente soy una sim entre sim de conocimiento Y popularidad ¿Puede ser un poquito de familia? No sé Va a ser super sloppy porque es alcohólico Eh... Me lo imagino que sale un montón de fiestas Ahm... Creo que debería ser un poco más flojo Y... Pero, very nice Así que ahora es Libra Muy bien Ok, amigos, ya tenemos a Alconholic Ahm... Quiero ver si le puedo arreglar un poco la nariz En un segundo Ahm... Ok, ya No sé si alcanzan a ver el cambio Es bastante sutil Turn-ups and turn-ups Ok, ya que es alcohólico Le va a gustar este... Ahm... No sé Sim es que cocinen bien Ahm... Swimwear No, mejor... No, 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 no Ahm... Le va a gustar... Ahm... Que estén como fit Cool Eh... Se traje este baño Y... No le van a gustar Que no le va a gustar Que no le va a gustar Que no le va a gustar Ahm... Los hombres lobo No sé Así quedó En fin Ya está Alconholic Es nuestro fundador para nuestro legacy The Holic Family Ja, 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 ja La familia Holic Ahora no sé si han visto cómo juega una chica Se llama Cindy Pleasant Sims Es como una gran inspiración para mí esa chica Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ella normalmente juega cumpliendo los deseos de que sus sims Deja como que ellos solitos hagan su drama y todo eso Probablemente va a ser como voy a jugar ahorita O como ustedes me digan No lo sé A ver qué sale Sí En fin Por si no sabían en qué consiste el reto del legacy Es básicamente Tú si me empiezas sin nada Eh... Bueno, no sin nada Un poquito de dinero En el lote más grande que puedas encontrar Y poquito a poquito Tienes que ir construyendo tu casita y todo A lo largo de 10 generaciones Tienes que jugar 10 generaciones con la misma familia En el mismo lote Mírenlo Es... Qué guapo Alconholic Ya tomé la captura Ah... Le voy a construir algo así de rápido Me siento mal Porque es como la segunda o tercera vez que intento grabar este reto Y este... La primera vez Mi amigo Emilio Ahorita no está aquí Por desgracia Pero editó el video y todo Está hermoso el video como lo editó Trabajó durísimo para editarlo Y perdí la... Perdí la partida Entonces tengo que empezar de cero No puede faltar La verdad siento que sería de las primeras cosas que este sujeto se compraría Pero necesito primero comprarle algo de... De verdad para dormir Le voy a comprar esta cama doble para que pueda invitar a las damas Jeje, guay Por alguna razón los baños a fuerzas necesitan unas paredes Así que voy a construirle un cuartito aquí A ver si me alcanza para todo Ah, miren, creo que sí nos va a alcanzar para hacerle este... Sus paredes No soy buena construyendo Y ahorita solamente lo quiero así de rápido Así que porfa no me diga nada Creo que tengo que hacer esta Una de las paredes más grandes Esta de acá la voy a hacer más grande para que haya espacio Para que dos sims se puedan subir a la misma cama Ah, no, espera, espera, espera Estoy construyendo la misma casa que había construido en mi otro legacy Antes de que se perdiera la partida Le voy a poner una puerta Aquí va a estar el baño Aquí va a estar el baño Y aquí va a estar la ducha Le voy a hacer el techo y... Ah, la barra de bebidas nos alcanzará A ver, ¿dónde está la barra de... Ah, nos alcanzó para la barra de bebidas Pero la tengo que poner acá afuera El techo Lo voy a dejar que se haga automáticamente Porque igual es una cosita aquí de nada Y ese dinero lo voy a guardar para las fields o groceries o lo que salgan Y como podemos ver, quiere un trabajo en educación o oceanografía Le voy a poner en educación porque sería muy gracioso que Alconholic fuera maestro ¿Qué quieres? ¿Quiere comprar un... un librero? Creo que así nos alcanza para el librero Ah... conocimiento... Ahí está, ya te compraramos tu librero Alcon Tiene una crisis de... Muy bien Este... Quiere hablar con alguien, pero no hay nadie Lo voy a meter a la casa porque con la suerte que tengo seguro le cae un rayo o algo Y no quiero eso, apenas vamos empezando Sí, que se intoxique con la lectura Con el olor de... del libro nuevo Porque... Parte de ser alcohólico también es adictual Por favor, no... Bueno, ya... ya se está haciendo ahí sus... sus bebidas Lo voy a dejar que tome afuera si quiere o no Siempre se me olvida banear a este NPC Pensé que fue un rayo de verdad Este sujeto... este... lo metieron para empezar a anunciar los Sims 3 Esta caja... viene con una computadora Y la computadora tiene un juego que se llama los Sims 3 Esto fue antes de que fuera... como... oficial O sea, imagínense la emoción que debió sentir la gente al abrir sus juegos a los Sims 2 Y de darse cuenta que sus Sims podían jugar los Sims 3 O sea... debió ser super cool Ah... cuando a EA todavía le importábamos un poquito Un foco... a ver... Bueno, así para que pueda leer y no esté tan oscuras A ver qué foco le puedo comprar Eh... no me quiero quedar sin... sin dinero Porque aquí en ese juego si tienes que comprar este... Despensas... y cosas así Si no te mueres de hambre Ah... 75 simuliones... ok Bueno, ahorita que llegue el sujeto de... Ahí está... el sujeto del periódico Uy... acerque encuentro... Busque trabajo... Deja de beber... necesitas encontrar trabajo Ulefa... Ulefa... Medicina... no... Si no es de... este... en leyes o educación No... no voy a aceptar ninguno de esos trabajos Athletic... no... Y eso fue todo... no... seguimos sin tener trabajo por hoy Ah... ok... y otra vez... ese otro sim que no tiene donde lavar los platos... muy bien Uy... voy a... hacer que la salude... Y voy a contarles este deseo que pues es de... hablar con alguien... Y si vemos que le gusta a ella... pues vamos a intentar casarnos con ella... Porque no puedes empezar a tener hijos si no están casados antes... Como... buena pareja... religiosa... cristiana... Mmm... ya salieron los deseos de jugar con ella... Mmm... Primero tengo que ver si a él le gusta a ella... Let's... check some out... Ahorita que terminen de hablar de fantasmas en la lluvia... Como de... y la niña que está en mi casa wey... Y él como de... jaja... sí... la niña... lo que tú digas... jajaja... Neta me da miedo que les vaya a caer un rayo... Pero... no la quiero meter acá en la casa... porque... Ni suelo tenemos... o sea... es... es... es pasto... jajaja... Pero bueno pues... entonces parece que se caen bien... Alcon... pareces... Uh... la la... en developing a new product... And I'd be interested to hear your feedback... Aquí hay este... un... Free sample... Little... Ah le regaló una computadora... Y... la voy a vender... What? What the fuck? No puede ser... le rec... Ya tenemos casi 3.000 simoleones... Ya nos alcanza para... Ponerle donde... lave... sus cositas... Y a lo mejor hasta le pongo suelo... O... amplio esto un poquito... Para poder hacerle un cuarto así bien... En los Sims 2 de GBA... Hay un personaje que se llama... Yo ni me lavo... Era mi personaje favorito de todo el juego... Este va a ser el baño... Oye... creo que me alcance para ponerle suelo de verdad... Lo voy a hacer de madera... Porque... me encantan los pisos de madera... Ojalá tuviera pisos de madera... Estaría cool... Voy a ponerle... Los acá... En el baño... No sé construir... Tampoco soy decoradora... Así que porfa no me juzguen tan feo... ¿De qué color deberemos pintarlo? Creo que lo voy a pintar de rojo... O verde... Siento que a Alcoholic le gustaría mucho el verde... Este verde... Sí... No está tan feo... Digo... podría ser peor... Y también le voy a poner una luz en el baño... Y a lo mejor le compro una televisión o algo... Para que no se aburra... Este foco aquí... En el baño... Y... Yo creo que mejor le voy a poner un mini comedor... Para que se pueda sentar con... Con las damas... A comer... O cenar... Ah, esperen... Tengo que comprarle un teléfono antes que nada... No se me voy a olvidar esta vez... Sin el teléfono no puede contactar a nadie... Y nadie lo podría contactar a él... Una mesita... Esto es mejor que nada... Un percentual de mi cama... Y como... Creo que ahora sí le voy a invitar acá adentro... Porque... No vaya a ser que le caiga un rayo... Call over... No... No te quedes ahí afuera... Y... Está ocupada tomándose eso... y... Pero... Está cute... Mirenla... Esta... Usando maquillaje que no le queda su tono de piel... ¡Same! Ya está aquí viendo sus... Sí... Ya sé, está feo... Pero es lo mejor que te pude conseguir... ¿Cómo se llama? Está tomando agua de... Sí, ¿verdad? Ahí va por más agua de lluvia. Ah, no hay techo en esa parte. ¿O sí? No, el baño no tiene techo. Ya, ya tiene techo. Ah, ¿si les puedes poner estas aspiraciones secundarias? Yo creo que me voy a esperar ahorita que pase su crisis de la mediana edad. Y le voy a poner de familia para que les salgan deseos de casarse y tener hijos y así. Pero mientras tanto voy a intentar que se lleguen bien. Ah, mía, justo llegó gente a recibirme acá. Hola, bienvenido al barrio. A la colonia. Bienvenido a la colonia. Son TheRendreamer, Nina Caliente y Brandy Bro. Ah, puro cine icónico aquí en este juego. Voy a hacer que, este, cheque a ver si a alguien aquí le gusta. Ahora irá a que termine de platicar con Darren. Me pregunto qué chiste le habrá contado, que es tan gracioso. Oh, miren. Kaylin, la voy a saludar. Kaylin is hot. Ah, miren, justo terminó de llover. ¿Quién de preferencia? Creo que no le gustan los hombres. I'm sorry, but that's kind of private. Ah, bueno. Entonces voy a platicar con ella. Es cute, aunque yo la verdad preferiría la otra. Pero si es pelirroja, entonces ya hay como 100% de posibilidad de que los niños sean pelirrojos también. Y eso también es bueno. Aunque bueno, todavía quiere jugar con... Con... ¿Cristina? ¿Kalista? ¿Cómo se llamó? ¿Ahí está? Yo creo que lo voy a hacer que jueguen Kiki Bart. Ya se ya le cumple su deseo y entre más rápido le cumpla sus deseos, más rápido va a salir de esa crisis. Ah, miren, ya quieren llegar con Kaylin. Qué bueno. La voy a invitar que se nos unan. Me da risa como todos están acá afuera, porque aquí está la cosa esta para hacer bebidas. Y aquí como que todo se queda viendo. Voy a ver si puedo llegar con ella. La voy a silbar como todo buen hombre. Bueno, no como todo buen hombre, como todo naco. Se enojo. Bueno, no le gustó. Voy a ver si quiere jugar al menos. Nos vamos a ver bien acosadores. Todos tienen algo de Holic muy en el fondo. ¿Y qué es eso? Dile una broma. Flirt. No creo que le gustemos. Me está saliendo que no tienen buena química acá. Entonces yo creo que voy a seguir insistiendo con Kalista. Pero ahorita que salgan estos deseos de acá. Porque pues... Quiero que salga de su crisis. Pobrecito. Yo creo que le decimos la broma. Y lo voy a mandar a hacer sándwiches de perdido para los invitados. Ah, miren. Ya salí de su crisis. Qué bueno. Todavía quiere trabajar en oceanografía. ¿Cuál era su deseo de toda la vida? Become world class ballet dancer. Bueno. Bueno, no creo que se le vaya a cumplir en un rato. Ah, sí. Le voy a poner la aspiración secundaria de familia. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, miren. Están aquí conviviendo. ¿Dónde está Brandy? Creo que Brandy se fue. Y no me di cuenta. Así que ahora solo queda Darren. Kalista. Y Kaylin. Los voy a invitar a... A que se acerquen a... A comer... Call to meal guests. Guests. No sé decir guests. Bueno, lo intenté. Tal vez debí comprar más sillas. Lo que me gustan de los Sims 2 y 3 es que están haciendo cualquier cosa juntos y se ponen a platicar solos, sin que tú los tengas que mandar. Me pregunto de qué estarán hablando. ¿Cómo decir? Besos. ¿Pues a ver mi historia de Darren, dime? ¿Drimer? Este, si no, pues se los voy a contar igual. Este, Darren básicamente estaba casado con... ¿Cómo se llamaba su esposa? No recuerdo, pero igual... Darlene. Darlene Dreamer. En caso de que estaba casado con Darlene y tuvieron un hijo llamado... ¿Dirk? Sí, creo que es Dirk. Dirk. Pero Darlene murió en un... En el fuego. No sé, se incendió la casa. Habrá sido un accidente. Y Darren se dio cuenta de que no quería seguir trabajando. Entonces, pues, ser quitó de su trabajo, renunció para ser artista. Y ahora está enamorado de Cassandra Goth. Pero Cassandra Goth está comprometida con un sujeto llamado Don Lothario. Que es un... Don Juan. Este, básicamente tiene sus aventuras con todo el mundo en Pleasant View. Y te esperas en la noche, sale el fantasma de Darlene. Y por alguna razón intenta ir hacia su hijo Dirk. Está muy enojada con Dirk. Como si el fuego hubiera sido culpa de Dirk. Pero bueno, no se puede hacer nada ya. Creo que ya se fueron. Ah, no, fueron a tomar otra vez. Ale, ya pensé que el único alcohólico iba a ser Alcon. Y no creo que tenga ganas de comprar un telescopio que cueste al menos 500. Bueno, creo que nos alcanza. Así que le voy a comprar el telescopio. 550. ¿Qué hay este? Lo voy a poner acá al lado. Y así ya puede espiar a sus vecinos durante los días. Que no tenga trabajo. Ah, miren, ya quiere trabajar en medicina. Creo que en el periódico había, este... Algo de medicina. Si está, este... Ya tendría trabajo para mañana. Te caigo un meteorito. Aquí en Los Sims 2 no puede caer un meteorito como tal. Pero si pasas mucho tiempo mirando hacia las nubes, te puede caer un satélite. Y ya, entonces se quedó ahí muerto porque le cayó un satélite. Imagínate estar en el funeral y que te pregunten, oye, ¿por qué se murió tu papá? Es que le cayó un satélite. A lo mejor iré a algún grupo con estos cuatro para que sean amiguitos y salgan, este... No sé, a parrandear o así. Se quiere enamorar, así que voy a hacer que siga, este... Hablando con... Ay, quiero un perrito, pero es que no tenemos dinero para mantener un perrito. A lo mejor lo... Voy a hacer que siga, este... Ligando con Kalista. Y ya, porque creo que le gusta más, este... Kaylin, pero es obvio que a Kaylin no le gusta a él. Por favor, no... No le gusta Kalista. Bueno, esto va a ser complicado. Pero es bien raro porque a Kalin... Ah, ya salió otra vez. Qué raro, jamás había visto que... Que fluctuara tanto, este... La química entre dos Sims. Bueno, supongo que ninguna de ellas va a ser su... Su futura esposa. Bueno, lo voy a dejar aquí que siga... Socializando y al rato los mando todos para su casa. Y a lo mejor lo mando a dormir. Porque trabaja temprano. Ah, miren, ya está amigo de Kalista. Qué bueno. Entren, ya, váyanse. Váyanse todos a sus casas. Dag, dag. Dag, dag. Bueno, ya los mando todos a sus casas. Los voy, este, a... Ah, miren, Darren está acá capturando... Intentando capturarlos. Ya se... Se va a dormir. Y yo voy a guardar partida porque no vaya a ser que algo malo suceda. Porque con mi suerte se termina crasheando todo. ¿Quién llama a las once de la noche? Ya no se va a querer dormir. ¿Quién es? Es Kaylin. Fábrica de Gaze. Me escapé. Yo creo que le voy a poner que vaya más rápido. No, no, regrésate a dormir, regrésate. Poshimushi, jesustés. Jajajajaja.